¡Hola Gamers! Bienvenidos a mi canal, soy CryingOnion, y hoy os traigo este pequeño vídeo para mostraros algunas de mis pequeñas aportaciones al mundillo del roundhacking. Pero antes, permitidme recordaros que si os gusta lo que veis y queréis dar vuestro soporte al canal, solo tenéis que pinchar en el icono de la cebollita en la parte inferior derecha de la pantalla para suscribiros. Y que si queréis ver el progreso de proyectos en curso, podéis hacerlo a través de Twitter, donde suelo compartir capturas de pantalla, pequeños vídeos, encuestas y también portadas para hacks propios y de terceros. Y ahora sí, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.